hola qué tal cómo estás espero te encuentres bastante bien te doy la bienvenida a un vídeo más de tu canal que el día de hoy te presento el avance que estaremos viendo en el próximo capítulo de mi amor sin tiempo donde estaremos viendo pues que ahora prácticamente la situación es muy complicada porque esta vez pues dan este mario ha corrido a bárbara de su propia casa prácticamente ella se tendrá que ir a vivir con greta en el cual la estará cuestionando diciéndole que con quién se metió o que qué fue lo que hizo esta vez lo que pasará pues esta bárbara tendrá que decirle que ella se metió con daniel y que con él engañó pues a mario prácticamente él está diciendo que cómo se pudo meter con un peón un trabajador un equis pero prácticamente a bárbara no le importó absolutamente nada quien fuera pero déjame saber en un comentario cuál crees que sea la reacción de bárbara sobre todo al saber cómo se expresa su madre de daniel déjamelo saber en un comentario tú qué opinas al respecto yo me despido y te deseando que tengas un excelente día y nos vemos en la próxima que estés muy pero muy bien